me voy a compartir por aquí un poquito donde ahora cambiamos de actividad completamente venimos aquí con un amigo con rafael scooby y venimos a soltar la perrada a ver si algo sale a ver si salen los tejones por aquí este nos dijeron que los acaban de ver en estos días y yo solté la perrada aquí traigo traigo el cornetas el cornetas en la mía a ver si este a ver si en si algo llegan a encontrar rafa ya se fue a poner en una postura por allá abajo y yo este la vengo haciendo de arriero a ver si en una de esas este a ver si en una de esas llegan a estar es seguro que están solamente que no es tan fácil porque nomás es rafa es más seguro cuando se ponen dos o tres posturas porque se tapan los dos lados y la meri anda aquí busca y busca toches la meri eso es lo suyo los toches le gusta mucho vamos a caminar por aquí es una zona bastante bastante oscura pero vaya que es hermosa la zona aquí la verdad es que es una zona preciosa aquí en la zona de la de la cañada esta está muy oscuro porque ya aquí aquí falta mucha luz jale mi perra está descansada la mía a ver si ustedes la llegan a escuchar jale meri jale o si no la cucaracha también traemos una que se llama la cucaracha que es una perrita que también le gusta mucho este le gusta mucho seguir con el cornetas jale jale cornetas jale jale cornetas jale jale chulo jale les voy a ir enseñando aquí amigos muy brevemente en realidad yo debería de ir más rápido pero como ustedes saben ya les dije yo ando lastimado de un pie y este entonces el riesgo de otra posible caída me trae a mí bastante temeroso ahora camino pero siempre trato de irme sujetando de algo jale jale la verdad es que en la parte de arriba hay mucho sol ahora maya ahora ahora solamente que aquí la cañada está muy profunda muy profunda y este el sol casi no el sol casi no pega jale 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 ah otra de las cosas es que si si los perros no ladran quiere decir entonces que los tejones no estaban le vamos a pasar aquí porque aquí en esta zona si está bastante feo ahorita nos vemos allá abajo vean como está de oscuro aquí no se compara con la zona de allá de Chavarrillo donde yo fui que allá si es una cosa pero que da miedo vaya a ver esa ver esa oscuridad en aquella zona de allá de Chavarrillo este un amigo que se llama un amigo de Rancho Viejo que se llama Rogelio Peña me dijo que es una zona muy este muy peligrosa la verdad es que si yo reconozco eso es una zona bastante 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 peligrosa mi instinto ahora si que mi instinto me hace saber o sentir que es una zona en la que hay hay que seguir caminando como les digo aquí yo debería como les dije, debería de ir un poco más rápido porque en caso que los perros comiencen a ladrar pues yo tendría que correr a través de los perros solamente que no este le digo que no puedo caminar rápido miren que bonito está aquí asumecha hermosura de lugar aquí esta zona jale jale chula, jale bastante peligroso aquí casi me caigo la verdad es que casi me caigo mande un gatazo de una raíz jale si mi perra la mía no ha ladrado ni el cornetas tampoco ha ladrado quiere decir es que entonces no no estaban por aquí los tejones jale jale hombre miren como se desarrancó aquí todo esto está pero bien bien tremendo para pasar ya vi que se cayó una se cayó un pedazo de la higuera vamos a pasar aquí con mucho cuidado porque vaya que está feo como les digo que yo traigo un pie lastimado todavía jale 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 y que les voy a enseñar aquí jale chula parece que ya ladró al cornetas ya ladró aquí les digo que yo debería de ir más rápido pero pues no, no puedo de hecho no, ni siquiera debería andar aquí si el pie no me ha sanado vamos a seguir avanzando a ver si no ven ustedes cenizos en algunas partes o zonas donde este entre un poquito de sol hombre el perro va durísimo para abajo cuando le llego si yo vengo de vuelta de rueda miren aquí como está de oscuro quiero mencionar a toda la tropa de aquí del rancho a través de este en este pequeñito clip aquí mencionar a toda la a toda la tropa del rancho empezando por el cabecilla mi hermano mi hermano Misael Coña Charrasquillas el buen José Pérez este buen Chucky los hijos de José los hijos de Chucky el buen Miguel que viene con ellos este a Don Salomón miren a mi Mary miren hombre perro se fue lejísimo está para abajo lejísimo se fue el perro cuando le llevo que le digo que me vengo agarrando y agarrando y agarrando del monte para ir avanzando está pero bien resbaloso miren a mi Mary preciosa a mi gordota preciosa como la quiero mi Mary le he dicho como la quiero no hombre que chulísimo está aquí vamos a seguir aquí llegó aquí llegó la cucaracha que no este miren que chulada esa que grita es mi primo Rogelio no pues yo creo que no fue cierto los tejones no estaban nos dijeron que estaban pero no para mi que no fue cierto porque en teoría deberían los perros deberían haber ladrado no hombre está preciosísima aquí esta zona amigos preciosísima la verdad está barrido aquí es que yo no acabé de decirles de veras que yo les dije que iba a mencionar a la a la tropa de mi hermano a mi hermano Misael a este al buen coña a al buen coña a este álvaro charrasquillas álvaro charrasquillas al chuki a miguel a jose a este no sé quiénes más a miguel a toño a axel a sandra no sé si alguien se me pasa a Rafa a Rafa a Nico toda esa tropa que ah sí aquí está la manguera aquí está la manguera según por aquí fue donde nos dijeron que los habían visto por donde está la manguera pero no este ni la mía ni la mía ni el cornetas ni la mía ni el cornetas ladraron pues igual y no era cierto que los habían visto porque nos dijeron que los habían visto por aquí está súper oscuro aquí miren súper 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 oscuro esta que se ve aquí es la cucaracha miren es muy buena también miren de ver qué bonito ladra ladra muy parecido como la meri nada más pega de pitidos como son perros mestizos no son perros de raza son mestizos nada más y este nada más pegan como pitidos vamos a cortar no pegó ni un solo latido el perro el perro es Aquí se ve que apenas se acaba de secar el agua, hasta hace algunos días todavía había agua aquí, pero no, como ya dejó de llover. Nomás veo las chichalacas como van volando para abajo, así pasa siempre en las arriadas las chichalacas son las primeras que salen, empiezan a volar para abajo y a volar y a volar. Cucaracha. Esta cañada es un poco parecida como el terreno, es un poco parecido como la del Bailón, solamente que la del Bailón es aún más resbalosa todavía, mucho muy resbalosa. La cañada del Bailón tiene eso de que tiene muchísima humedad, muchísima humedad la cañada esa. Creo que están quedando unas tomas hasta bonitas amigos, la verdad, creo que yo este, vine hoy para la comunidad y había hecho planes que iba a ir al escurridero. A compartirles allá unas tomas a ustedes, pero este. Había pensado que iba a ir al escurridero, salí a la avenida a agarrar el autobús, salía a buena hora. Pero no supe si el autobús me ganó o no supe si el autobús se pasó por la parte de encima, por el puente, como están arreglando. No hombre, ahí me dieron las diez y media de la mañana parado en la avenida. Después dije me voy en un TRS, pues resulta que no pasaba ni un TRS. Eran como las once cuando agarramos un carro con Doña Lupe Solano, ahí en la avenida. Es un Pepe, escuchen. Eran como las once cuando agarramos un carro con Doña Lupe Solano. Ya nos bajamos caminando ahí en la quebradora. Quiero decirles eso. Bueno, no esa manera de queja, pero es muy triste. Es muy triste que uno tiene familiares, familiares mismos y lo ven a uno caminando en la carretera. Quizás ellos piensan que... Quizás ellos piensan, este va caminando porque quiere caminar. No hombre, si supiera. Yo venía bien cargado. Doña Lupe traía mucha prisa también porque iba a ir a cortar café con Estela Báez. Pues no, nadie nos dio un ray. Total que llegué a la casa que eran las doce y cuarto. ¿Ustedes creen? Ya llegué a mi casa. Llegué a mi casa que eran las doce y cuarto. Ya es hora. Ya es hora que va a ir uno al campo. más que nada porque donde yo quería donde yo quería ir allá al escurridero está lejísimos donde yo quería ir donde les dije que yo quería ir está bastante lejos al grado de que hay que llevar almuerzo allá allá no es una caminata de unos 40 minutos allá sí, una resumba no, pues ya no fui entonces hablé con Rafa ¿qué onda Rafa? ¿cómo andas? no, pues aquí estoy en la casa, fresco ¿y qué? ¿vamos a echar los perros? no, pues sí, hombre, Rafa Rafa, déjalo vamos a echar los perros, ¿no? allá en la barranquilla siquiera nos habían dicho que habían visto los tejones por aquí pero no, no fue cierto esta es mi malla, miren esta es mi malla el Milton la cucaracha ya había salido en nuestros videos y mi amada Mary y Mary es especial porque está viejita Mary espérate, espérate malla, espérate aquí va a enseñar a mi Mary solamente que el Milton como es re celoso vamos a caminar rápido ya está aquí porque Rafa ya nos ha de estar esperando es obvio que no pues los tejones no estaban por qué les digo que no estaban porque no ladró no ladró ni la mía ni el cornetas ya para que no ladre ni la mía ni el corneta claramente quiere decir que no no había nada voy a pasar por aquí ahora por acá andamos hermana Lupe oye escucho que ladra un perro pero quién sabe dónde será es la perra de Rogelio ya escuché sí, es la perra de Rogelio qué les parece aquí amigos entonces esta zona está súper oscura súper, súper, súper oscura quiero agradecer también a todos aquellos que vieron mi contenido que publiqué ahí en Facebook yo sé que mucha gente no va a ver este contenido porque este es exclusivo para YouTube nada tú fue cierto no fue cierto lo de Roger si pues ahí estuve en la higuera pero no no hay nada no no está madurando vamos para abajo ¿dónde? allá para la cueva no 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 por ahí no ahí subo ahorita lo que pasa es que yo ando mal de un pie tú ando mal de un pie y vengo despacito 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 ¿dónde sería donde dice Roger que los vio a tú? puro choro ¿ah? ¿no? no pues si ahí yo pasé y no hay nada mi amigo Rafa mire ahora sí no salió nada ¿aquí es el pasadero Rafa o qué? ¿de aquel lado? no ah ya así las cosas amigos entonces aquí un pequeño un pequeñito recorrido como yo les dije vengo a vuelta de ruedas porque tengo una pata mala continuamos entonces ah pues si ahí es donde al frente donde está Rogel ah qué cosas aquí vamos con mi amigo conocísimo Scooby mencionamos también por aquí a don Andrés Jiménez un cazador también muy calificado a ver Rafa ¿quién es la tropa? ¿quién es? a ver tú dinos ¿quién es? ¿quién? ¿quién es la tropa de mi hermano? a ver a ver a ver empezando por Misael Misael ¿quién es más? Coña Iván Misael Iván Iván Nico Nico Charrasquillas ¿es de la tropa también? Alvarillo Alvarillo ¿el Chucky? Alvarillo y Ángel también Ángel también ¿ángel también? sí abocó tarda pero tira como se va sale lejos pero sí el ¿cómo se llama? el Chucky ¿no? el Chucky con el que trabajan José José ¿y me dijiste el que mató el tejón don Salomón? ¿o cómo me dijiste? ellos vienen con Ángel ellos son otros ellos vienen con Ángel ah ya entonces con Misael solamente es este este Enrique José y Miguel ¿cómo se llama? Miguel no el gordito que luego viene con ellos se llama Gerardo Gerardo sí Gerardo yo le estaba cambiando el nombre Gerardo 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 Moguelce es cierto se me olvida se me olvida el nombre entonces un saludo bien grande para ellos y Sandra que luego se va con Sandra no, Sandra no va nomás este Axel ahorita Andardo se la ha llevado Misael ¿a poco? así es que un saludo grande también para Sandra que se va también con la tropa andar así es que así las cosas amigos esta actividad es así hay veces que pasan cosas y hay veces que no sale nada porque ellos han salido dos, tres veces y no había caído nada Rafa hasta que cayeron algunos tejones vamos a caminar por allá abajo y ahí por allá a ver qué más pasa seguimos entonces amigos ya que estamos aquí les voy a compartir una toma aunque sea de aquí miren de la cueva la cueva del Naranjal yo creo que ya que estamos aquí ya que estamos aquí es asunto pues casi 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 obligado compartirles algo de aquí es un lugar emblemático también de nuestra comunidad es un lugar emblemático de nuestra comunidad y pues no queremos dejar pasar la oportunidad de de documentarles aquí un poquito un poquito de aquí de esta de esta zona muy representativa de nuestra comunidad la cueva del Naranjal mucha gente la conoce y es muy famosa en 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 youtube en facebook hay muchas muchos recorridos mucha gente que viene aquí ¿eh? y se vea cenizo un poquito se ve como que se quedaron ahí va vamos a caminar uno este un metro por aquí con Rafa está bastante cenizo aquí gente es una hermosura del lugar ahí anda con razón yo vi yo vi la punta de la cola blanca así es cierto ¿y cuánto te la van a dar? ¿eh? ah ya esas fotos salen muy buenas mil veces mejor que una que una de las itálicas obviamente las itálicas también dan la batalla ¿no? pero en cuestión ¿dónde? ¿de dónde? más o menos falta tengo un poco estoy caminando hasta las lajas ¿eh? a fumigar como decía fumigar a la barranca aquí llevo el agua cargando a su máquina no le falta ahorita árboles de agua porque están están verdes ya llevo la mía también como ahorita tengo que poner mi cisterna en las lajas y este me da agua a calor ah ya del riego del riego bueno para tener cuando fumigas o para tener cuando fumigas ah ya es una que se nombra y va a limpiar agua y rastreo cócica si hay muchísimos rastros no te digo que donde hay muchísimos es allá tú allá aparece como si rascara como si rascara el jabalín yo para mí que es jabalín yo ya no tiene mucho tiempo que no se rascó que ya se pico cae nomás por este arriada allá hay una raya en el chivo también hay una raya en el chive que solo lleva un sal y rantejeje por allá ajá pero es de toche jale mía jale jale mira jale mía jale jale chula jale jale mía jale y se me hace que va a levantar la mía vamos a caminar vamos a caminar aquí con mi amigo hasta salir al claro está muy cenizo aquí está muy cenizo porque es bastante tarde traigo toda chueca mi pantalla para dónde para el chivo tiene días que no he ido tú por allá van a dejar unos montazos tremendos si pues te digo que aquí andaba yo el día que los vi me dijo que no traía arma ya no estaban ya no estaban ya se vino ya no 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 fue como aire nada más va no para agua palo de chinine no ya no ya no ya no ya no si va oye oye ahora no ves voy a dejar otra poco de líquido a mí me da tiempo 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 piensan echar la riada mañana no no creo mañana y lo mataron y lo mataron o qué no por eso me regañó me regañó porque yo lo tenía apuntado y no me lo iba a tirar nunca pues cómo le iba a tirar si tenía los perros a un metro me pegó una regañita en la perra en medio de los perros quería que le tirara que fue pues ya se me pasó el video me fue lo dejé que se fuera cómo le tiro cómo me regañó la curva la segunda regañita no es que el cariño es bravo así las cosas amigos aquí estamos vamos a dejar esto por aquí vieron de verlo vieron de ver ustedes lo grato que es este lo grato que es este platicar con Rafa aquí estamos en lo de Joel recordamos a Joel Anda es alguien que Rafa siempre menciona voy a pasar porque el sol está y hace que se vea que se vea mucha este mucha mucha sombra mucha cenizo así es que les digo venimos platique platique con Rafa Quique nos platicó de un perro que tuvo que se llamó el calderón ¿por qué le ponían el calderón? porque al principio era puro anuncio decían resulta que en aquellos años Felipe Calderón era el presidente y lo que hacía era puro anuncio y cuando el perro cuando el perro estaba chico dice que nomás ladraba y anunciaba y anunciaba y así le puso el calderón el calderón así le puso así le quedó pero después dice que le mataron muchos tejones después sí era muy bueno el perro muy bueno el calderón ¿y qué le pasó? se me perdió agarraron un rastro hacia Tigrillos ya no regresó lo agarraron no se me perdió lo agarraron lo agarraron es posible que ya siga vivo entonces ¿no? por allá puede que siga vivo no era muy viejo el perro tenía como cuatro años el calderón y la cobra también que fue otra que le mataron mucho ¿qué otro recuerdas Rafa? los de Micho Rodolfo con los que salíamos el güero maíz me dices también ¿no? no ya se llaman los toches ah ese era para los toches el güero maíz era el de Micho Rodolfo uno se llamaba Firulo ¿Firulo? esos son los que empezamos tirando nosotros ah ya ya eran buenos esos perros todo el tiempo salimos con esos a los tejones ajá a los tejones ah ya ya el perro ya no puede salir miren por qué les voy a enseñar por qué les digo que esta poza es peligrosa la otra vez así se me fue el perro ya no podía salir ah no sí 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 salió sí salió sí por eso me estaba espantando vean para acá Rafa que ahí está muy cenizo allá el Firulo entonces dice platícanos una del Firulo sí sí era muy bueno ese perro ¿a poco? estábamos conejeando con ese perro cuando no teníamos armas empezamos conejeando todos los drenajes de viejos ahí por el campo están rotos sacaban los conejos ahí encubaban los conejos y ahí todos los sacamos y las ardillas también que las correteaban los domingos allá por el Mangosolo sí sí me acuerdo así es amigos aquí está mi buen amigo Rafa como les digo Rafa el Scooby es un cazador muy calificado yo lo admiro a pesar de que es menor que yo yo lo admiro porque este es un hombre que sabe de mucho de cacerías y posturas ¿conoces todas las posturas que hay aquí en los crestones? casi la mayoría casi la mayoría casi la mayoría bueno la mayoría más que el Chivo no ahí si no conozco y por qué casi no van para allá nunca hemos ido para allá bueno yo sí he ido a tirar pero no nunca me pongo donde se pone todavía no se me quedan juntos los ocupa Joel mi tío Lito Ángel bueno ya por aquí de paso mencionamos a Joel aquí estamos en sus terrenos a Joel a mi tío Lito Ángel el Pinsus Alejandro también Beto nunca sale a tirar él no no él es diferente otro tipo de gustos mencionamos pues desde luego a Nico también que veníamos hablando con él que dice que le metió una regañiza un día y si me ha tocado ver hace poco salimos en una riada que este se le pasaron los perros a Rafa y todo re bravo Nico como quiere que tú vaya yo todo si es imposible yo solo así las cosas amigos por aquí entonces como siempre para mí es un placer salir con este con este un familiar mío y amigo mío también y pues caminar sería muy padre poderles documentar todas las anécdotas que él tiene tiene miles de anécdotas ahorita me venía contando de un tejón que casaron un día con el Coña mencionamos también al Coña a Adrián era Adrián la perra Adrián la perra a mi hermano a Misael el Coco también y a toda la tropa como yo les digo es una actividad muy bonita esta y que pues igual que igual que igual que las demás actividades a veces se pierde a veces se gana igual en esta a veces se casa y a veces no se casa nada ándale si alguien que quieras mencionar Rafa quisieras decir algo a alguien un saludo para Joel un saludo bueno ahí está un saludo para Joel anda si este domingo puedes salir ya estaba medio enfermón como llora tenía como gripa a ver si este domingo nos toca salir para la martinica o para donde no se para donde vaya pero me dijo que íbamos a salir sigue teniendo perros él buenos no ya no tiene perros ya no tiene no ya no saludo para Joel a Careca también le gusta la cacería si también sale con nosotros a Careca saludos a Joel a Careca a este a mi tío Jacalón también le gustan las ardidas Álvaro Jacalón a toda la tropa de aquí del rancho que les gusta esta actividad que como les digo hay quien difiere con esto pero es una actividad necesaria si no se cazaron los tejones iba a ser mucha plaga también y pues las plagas hay que controlarlas así como los conejos los controla la lechuza los controla el coyote los tejones los controla la gente y así estaba mirando por ejemplo en Estados Unidos donde el venado también ya está ya es hasta plaga porque también si no lo controlan también el venado es plaga y aquí también se empiezan a cazar algunos que otros venados ya con permiso quiero decir eso con permiso hay una unidad de manejo y si usted llega a ver este contenido y alguien le diga no que la gente de Pinoltepe no hay un permiso que tramitaron ya ante las autoridades correspondientes para poder cazar y me decía Rafa que hay bastantes dices Rafa para allá abajo si hay así bien así las cosas entonces amigos aquí está mi amigo Rafa el Scooby aquí se los comparto saludo a mi madrina Beta también y pues nos encontraremos con la ayuda del Señor en algún otro video en algún otro lugar en alguna otra actividad como yo les decía la actividad es una cacería que también tiene respaldo si hay alguien que no lo crea bueno vaya después al libro del Génesis dice que después de que Noé con sus hijos y sus nueras salieron de la barca Dios les dijo dice todos los animales todas las plantas todos los árboles les pueden servir de alimento de comida solamente que no se coman la sangre fue lo que Dios les dijo así es que comer y cazar cazar y comer no hay ningún problema con eso está respaldado y ahí se los comparto para que vean como todo tiene que pasar el escrutinio de la palabra Rafa muchísimas gracias regálenme un pulgar arriba para ponerla a ver si la podemos poner en el a ver si la podemos poner de portada gracias Rafa ya me lo le tiraba hasta por allá fue donde fui mira por aquella parte que te digo por aquella parte donde está está chulísimo tú pero qué peligroso está bien resbaloso dice Joel que él que él no se va por ahí que él baja por allá que agarra otras brechas y yo me fui a todo arroyo ese es en el que dices que le mató ángel los tejones los seis le mató ángel seis de arriba o de abajo o los vería por arriba o por abajo no los perros iban ahí se cruzaron para allá los perros los mató más de adelante ah ya ya ahí he matado yo me maté dos años donde me enseñaste un día no y a poco digo tú ellos no ellos no no hay terrenos por allá porque siempre se vienen por acá les gusta venir para acá nos invitan para allá ah sí les invitan pero para llevar los perros a los perros ah ya es como el corneta que me lo toco él ajá y me lo quiero llevar pero es mi corazón para dónde a la mesa del rodeo mesa del rodeo por actopan o para dónde por actopan por ahí entra uno pero está lejos como viene de pega la perra a dónde se metió mira al venado y si sigue venado el corneta así a ver que se metieron para allá miren amigos los que les voy a compartir miren 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 a ver si sale lo limpio a ver si sale lo limpio miren milton 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 Ya se enojó, ya se enojó Se enojó ¡Quítate, Mary! ¡Quítate, Mary! ¡Quítate! Ya se enteró Ojalá y lo hayan visto El video no quedó ¡Quítate, Mary! ¡Se enterró! ¡Se enterró aquí! ¡Sí! ¡Aquí, tú! Aquí, en esta zona ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es una prueba! ¡No, meta la mano, Rafa! ¡Que está bien enojada! ¡Está mi amigo, miren! ¡Metiéndole la mano! ¡No, que ya estaba bien enojada! ¡No se ve, ah! ¡No, no se ve ni siquiera! ¡No, ya, ya mejor vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, ya estaba bien enojada! ¡Ojalá y lo hayan visto ustedes, amigos! ¡Es una chulada de animal! ¡Cuánto le calculas, Rafa! ¡Unos dos y medio, no! ¡No, para mí quedó! ¡Unos dos, tú! Bueno, más o menos ¡Una tronco de culebra negra! ¿Qué? ¿Unos le dicen sin cuate tú? ¿Cómo le dicen? ¿No, ah? ¡No! ¡No, bloqueo, bloqueo! ¡Vámonos, amigo, Rafa! ¡No, tú acuerdas! ¿Tú crees? No nos estaba cazando tú y yo ¡Siquiera que yo la vi, tú! ¡No, no, la vi, no solo la vi! Sí, pues te digo, los perros le pasan ahí Y ni siquiera la vimos Ni siquiera la vieron los perros ¿Ya te contestó, Rogelio? ¡Me gritó, mamá! ¡No, poco! Así las cosas, gente Ojalá y les guste ese videíto ¡No, poco! Gracias por ver el video.